Androider Díaz, ¿eres el mejor jugador del mundo de Clash Royale? Pues demuéstralo en el Crown Championship que empezará el próximo 11 de mayo y enfrentará a los mejores jugadores del mundo de Clash Royale. Vamos a verlo. 4 fases para conocer al mejor jugador del mundo de Clash Royale. Regístrate ya desde el enlace que te dejamos en la descripción del vídeo y demuestra lo que vales. Para poder jugar tienes que ser al menos nivel 8 y tener más de 16 años. Para poder ganar tendrás que ser el mejor en las 4 fases del torneo que finalizará el próximo 2 de julio, en las que serán las finales de la temporada de primavera del Crown Championship. Evidentemente te enfrentarás a tus rivales con reglas de torneo. ¿Vas a jugar el torneo? Cuéntame cuál es tu mejor mazo para intentar ganar. Y ya sabes, más en EAL Vertical.